Hipódromos en Veracruz No, anda Se la jalan, gacho Juguitos, ¿qué pasa pues? Nada ya saben que les traigo los mejores hipódromos Veracruzanos de la galaxia Pero disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación Cada que saque un nuevo video Amigos, ya hay nuevo episodio de Crimen Serial Por favor, vayan a verlo Quedó muy bueno Les dejo el enlace en el comentario fijado Y en la descripción del video Por favor, denle like Comentenlo y suscríbanse al canal Y también compartanlo si les gusta Sale pues, vámonos con los memes ¡Alex en Veracruz! No te pares, güey Esa guardia nacional viene en Surus Y no hay tenis Gucci, güey ¡Ojito! Me da un puño de cilantro y una muchacha, porfa ¡Ah, caray! Es que está incompleta, güey Érense, juguitos Pues dejen que acabe ¿Realmente vale la pena tu aceite de bebé? Esto sí es para una gran teoría conspirativa, ¿no? Y recuerden Después del tercer filtro ¡Y es disfraz! Hasta la próxima, amigos Puede ser posible Amiga, ¿cómo te fue con Carlos? ¡Bien! Me besó tanto que me arden los labios ¿Te duelen al hablar? ¡No! Cuando camino ¡Hala! ¡Pinche Carlos! Se pegó como becerro El Carlitos Que cuando descubren Que yo trabé la impresora del jale De por sí Ni servía, güey Y luego tú la empeoras Nadie se lo va a quitar, doña ¡Oh, pues déjenlos vivir su amor! ¿Qué tiene? ¡Jobén! ¿Le pongo pipí en las cuatro llantas? Oigan ¿Por qué a los perritos Les gustará orinar llantas, güey? Esto es lo que pasa Cuando un hijo creativo Tiene una mamá creativa Mi mamá me hubiera dado Una creativa putiza, güey Totalmente, sí Yo no era aprieto Me apagaron mi brillo Yo, juguitos Sí soy Si no van a llegar así El día de mi boda Mejor ni vaya No, carnalito Pues si quieres que te regalen todo Mejor no te cases, ¿va? Un saludo para mi compa El Tabi Llego temprano al jale Mi jefe en corto ¿A poco sí muy chambeador? Ay, si llegas tarde Están mamando el basto, güey Es la primera vez que veo sonreír a esa señora Nomás prendo la tele Y siempre está llorando Mi Victoria Rufo sufriendo toda la vida Salgo de vacaciones Mi familia en corto Atrévete a chambear Dos meses nomás Te cambias al 5 a cualquier hora La película que están pasando, güey Es una gran película, la neta Terror bajo el desierto Adopto un perrito todo chiquito y bonito Mi mamá Enséñalo a comer tortilla Tortilla remojada en caldo de pollo Así hasta yo me lo trago Nadie, absolutamente nadie Mi compa la Lucín Oye, güey ¿Está fallando la red de Telcel? ¿O está fallando mi iPhone 14 Pro Max Farol? La Lady Tepito aguantándose las ganas de hablar ñero Con este calor nadie aguanta el pelo suelto Güey, casi le agarra la mollera Me hubieras mandado un WhatsApp mejor Yo no quiero ser tu amante No mames, pobrecillo A ver si es cierto que ves el error Errores con H Ay, hija mía Ah, no, pues sí Mi mamá le hace tingri-tingri-ting a un bebé Yo con 20 años Sí me enojo, eh Cuando ya estás lleno hasta la madre Y te dicen que todavía falta el postre Hay que resucitar, banda ¡Hola! 250 a la hora ¿Hora qué, doña? Ya nada más le quería preguntar Si el Carlitos va a salir a jugar Imagínate, güey Soñé que estaba trabajando Y que me vuelva a dormir Para meter horas extra Imagínate que sí se pudiera, güey Mamá soltera Morrito de 20 dispuesto a todo Lo mero pinche es rico, padrino Soy el queso El que solo quiere estar contigo, princesa Chiquitita cosita, Deli Amor, ya llegué Pásame a tu mamá para ver si estás en tu casa Este es otro nivel de toxicidad Mejor huye de ahí, juguito Baja a mi barrio ¿Cuál baja a mi barrio? Si tú vives en cerro Dirás, sube Entonces sube ¿Qué cóndor tengo que tomar para llegar hasta ahí? ¿O qué nube voladora me deja? Mi amix pone música en Spotify Desde su iPhone 14 Y en eso empieza a sonar un anuncio Carnalito, inviértele un poquito más Yo viendo llegar a mi jefita a pagar mi fianza Oli No, güey Mi mamá me hubiera dejado ahí todo el tiempo Y no me hubiera llevado ni de almorzar Qué rica amaneció el agua hoy Tomen mucha agua, juguitos No se deshidraten Soy una eminencia para la fiesta y el desmadre Yo con tres chelitas Con dos, eh A buen entendedor, pocas palabras O sea, uno es para cagar y otro es para hacer pipí ¿O cómo? Pudiera ser, ¿no? Antes de escuchar metal Después de tres discos de moderato Ah, loco, güey Tú y yo rumbo a un pueblito mágico No sé, piénsalo Es para que no le dé calor, güey Que se refresque Ella, ¿por qué no me contesta este tonto? Yo en mi cuarto a las cuatro de la mañana Meditando si debo darle una oportunidad Al canterano de cincuenta de media En la final de Champions League Es que son decisiones que forjan carreras, güey O que acaban con ellas ¿Sabes cómo llora el chavo del ocho? ¿Matemático? No, ¿cómo? Tres punto catorce Tres punto catorce Ah, no mames Este es muy malo, güey No se mame, ¿mandaba? Yo en las rifas El salado Yo nunca me he ganado nada, juguitos Más que su amor Muchas gracias Juguitos Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez en este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Hasta luego Cambio y fuera ¡Suscríbete!